Música Y aquí esta reunión para que tengamos todos claridad es mirar la condición de inestabilidad del terreno y viabilizar la obra que el señor alcalde ya tiene diseñada. Lo que yo quiero mirar ahorita como director del IDGF es la condición de riesgo que sin lugar a dudas todos tenemos que ponerte nuestra parte como usted bien lo está diciendo. Música 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 Música